A pesar del rebote cercano al 200% desde los mínimos de marzo, que también lo son históricos, el título de Coderes sigue presentando una impecable tendencia bajista de fondo o primaria. Vamos a ver si las correcciones de los últimos días de las últimas semanas que parecen haber encontrado suelo en el nivel de ajuste o retroceso del 61,8% del último impulso consiguen actuar de soporte, lo que dejaría las puertas abiertas a un nuevo movimiento alcista que le dirija hacia la importante zona de resistencia que presenta en el entorno de los 3,20 euros que es por donde pasaría la directriz bajista que une los máximos decrecientes desde el principio de 2015. Coder es un gran ejemplo de aquello que en ocasiones decimos acerca de que un título puede subir con mucha fuerza sin dejar de ser bajista por ello en términos de medio y de largo plazo. Gracias por ver el video.